Los horarios siguen siendo, los horarios centrales entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, los que nosotros no recomendamos para exponerse a sol directo. Si tenemos que estar en esos horarios, tratar de tener lugares sombreados, igual no confiarnos de la sombra, sino sombra y protector, porque hay que recordar que el sol también rebota de superficies como la arena, los ciertos pisos, el agua, de manera que siempre tenemos que igual usar un protector. Utilizar sombrero, utilizar gafas de sol, que sean de las buenas, de las que filtran el ultravioleta. El utilizar ropas es fundamental. A los niños, a veces los papás tratan de comprarle los que filtran los ultravioletas. Están muy caras esas ropas. Entonces, entender que igual una remera de trama cerrada lo va a proteger también del sol. Entonces, en los niños hay veces ponerles una remera, aprovechar que aquí hay veces hay brisa y que el tiempo está más fresco. Entonces, munirlos de ropa, siempre sombrero, siempre lentes de sol. Y la protección solar que debe ser, según el tipo de piel, en general estamos indicando en esta latitud del 50 más. Tenemos un nivel alto de ultravioleta. Hay veces no tenemos la alarma de que el sol nos está quemando. ¿Por qué? Porque hay brisa. O si está un poquito nublado, no sentimos tanto en el infrarrojo. De manera que lo que nos pasa es que nos quedamos más tiempo al sol y ahí vienen las quemaduras. Entonces, recordar que el protector se usa cada dos horas, que se debe esparcir generosamente en forma prolija, que si sudamos en exceso o nos mojamos, después nos movemos mucho en el agua y nos secamos o nos frotamos, el protector va a desaparecer. Entonces, hay que reponerlo. Que esa es una de las mayores causas que vienen a la consulta y dicen, me puse el protector, pero se lo pusieron a las 10 de la mañana y son las 3 de la tarde y no lo repusieron. O se bañaron o transpiraron en exceso. Recordar también que hay mucha gente, hay un 30% de la población que trabaja en intemperie, que debe usar también protector solar donde no lo cubre la ropa. Y también tratar de usar gorras, sombreros, cuidar siempre esas zonas que a veces la gente se olvida, las orejas, el cuello, el dorso del pie.